Este tema se lo vamos a dedicar rapidito porque el tiempo se va en chinguísima y vienen los compañeros de trabajo ¡Quito el aniversario! ¡Chinantla Entertainment! El Caballo, la Cámara Chambira Empezamos bonito con tambores, pero vamos a bailar bonito, porque ya tenemos banda, ¿verdad, carnal? Ahí está el primer gallo ¡Dale el sabor, dale 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 el sabor! ¡Extasis! ¡Venga los tambores! ¡Extasis! ¡Vueltala! ¡Extasis! ¡A que la graven las cámaras más importantes en la Ciudad de Nueva York! ¡Toni Martínez, la Cámara, Chambera! ¡Clemente TV! ¡Extasis! ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! ¡Suéltale! ¡Extasis! Un tema que nació en la Ciudad de Nueva York En la cabina de Marcos Éxtasis ¡Extasis! ¡Ajá! Para Estéreo Mágico Venga el saludo super especial El sonido estereomágico Toda la banda sabrosa ¡Extasis! Para Sensación Colombia ¡Ajá! Mándame el saludo super especial Toda la gente de la Chajulapa ¡Extasis! ¡Extasis! ¡Echale suiz! La cumbia chocosabrosa José Hernández ¡Extasis! ¡Extasis! ¡Ajá! ¡Extasis! 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 La cumbia chocosabrosa Hasta Jalapa, Guerrero Éxtasis Mis ahijados los callejeros Éxtasis Carly Montana Para mi prima Elena Hernández Camarena en la Ciudad de México Éxtasis Dale bonito con los tambores Dale sabor, dale sabor, dale sabor Éxtasis Ya estoy aquí Marcos Si de grandeza quieres saber A la 4 tienes que conocer Venga para el topo ya hay chavo Para el Johnny Boy Vicky, Jenny, Manny, La Madrina Éxtasis Organización La 4 Leonardo Reyes Éxtasis Dale bonito los tambores Rompelo Rompelo Ajá Para arreglos florales, Manny 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 Segundo Éxtasis Ya están las chelas bien frías Jetsi Jetsi García Venga los tambores A la pinche 4 Ajá Platillos Platillos Hoy no más que chulada Para arreglos florales, Manny Segundo Atresco de las Flores Siempre Y para siempre Impresión Para Omar Martínez Toda la gente presente Ajá Éxtasis La cumbia chocosabrosa Para Beli Beli Ortiz Tony Éxtasis La cámara más pesada en la ciudad de Nueva York Éxtasis Tony Martínez La cámara chambera La cámara que sí chambea Para que no te enceles, baby Para que no te enceles, rey El lente más caliente Todo bien crudo Éxtasis Ajá Para sonido antillana Mi canal es suave Organización La 4 Ajá La cumbiana El sonido antillana Todos los chocofieles Atresco de los OVNI Siempre y para siempre Éxtasis Uy, qué pinche calor Omar Martínez Alex Rivera El sonido fantasy El sonido cumbala Marciano Marihuana Ajá Éxtasis Miriam Reyes Rosy Méndez La tremendísima Rosa Éxtasis Para Aide Reyes Evelyn Mendoza Grisel Mendoza Palmataña Palmataña Tambores 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 Bonitos Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor Éxtasis Para mi jefecito chulo precioso Éxtasis El sonido tribal Organización charlatana desde Brooklyn Barrio Éxtasis La quesita La quesita bachó La quesita bachó La quesita bachó Habla con la chambiá Ay, mamá La quesita bachó La quesita bachó Dice mi madre Dice mi madre, me dijo, hijo, no vayas al baile Porque en el baile hacen un desmadre Llegaron los callejeros 18 de la Roosevelt Gran familia mexicana Para el diablo Llegó el diablo Gasper Samurai Spider, José Lito Junior, Chivo, Tierno, Joker Para el inglesito Todos los que faltaron Jalapa, Guerrero, Queens, New York Callejero Aja Tambores Tambores ¡Extasis! Marta Arco Aja Apaguen las luces Que ni un perro ladre La pinche cuatro haciendo su llegada Venga para Baby Leo Busavo J.G La madrina Luis Aldo Para John Miggy S.J Para Gio Vicky Chafulín La vida sonidera Todos los que faltaron Eso lo dice el Johnny Boy Ya presente con el chuafe Y la cuatro ¡Extasis! ¡Agoniza el tema, jóvenes! ¡Agoniza y se va! ¡Extasis! ¡Extasis! ¡Ah! Peluche Reyes Rosy Telles Venga nomás como sudo, cabrón Hasta ahí nada más, señores y señores Salgo de la música cumbia Para continuar labores ingeniero La presencia y participación del auténtico de los sonidos Impresionante I got two bad bitches coming